Buenas tardes, estamos en el nombre de Elena Svirid, soy el deña del Museo del Carte Cristiano al nombre de Elena Svirid, coleccionista, pintor de los 154, también soy la líder del Partido Político Bionica. Estamos en una exposición de los 154 de Elena Svirid, que está organizada en el Centro Cultural Padre Valle, en el Museo de Alarcón, Madrid, hasta el 28 de abril de XIX. En una sala de las expediciones, quiero presentar un cuadro que está hecho con técnica pastel creado por Elena Svirid. La Virgen María, un niño Jesús, que está en los brazos de su mamá. La Virgen María, que tiene una túnica color verde, el fondo de este cuadro está de color azul, verde oscuro, con unas rayas del sol que está cayendo en la Virgen María del Niño Jesús. El Niño Jesús tiene una oreola. Este cuadro es muy grande y tiene tamaño 80 por 120, está marcado y, por supuesto, está expuesto debajo del cristal, porque los cuadros creados con técnica pastel son muy delicados y hay que siempre poner debajo del cristal. Bienvenidos todos a la exposición de los Choconos y cuadros de Elena Svirid, en el Museo de Alarcón, Madrid, Centro Cultural Padre Valle. Mi número de lecto es C25907867. Gracias. 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 Gracias.